El Partido Comunista en la clandestinidad se organizaba sectorialmente. Se organizaban los profesores con los profesores, los cantantes con los cantantes, el mundo de la cultura con el mundo de la cultura, los obreros con los obreros, estudiantes con estudiantes. Como no había elecciones, la preocupación era organizar a la sociedad civil para transformar la sociedad. Desde que existen las elecciones formales, nos organizamos fundamentalmente para alcanzar un mejor resultado electoral. Y nos olvidamos poquito a poco de la calle y al final nos desconectamos. Y al final hay mucha autocrítica que hacer cuando una parte de nosotros se sienta en un despacho y espera que la sociedad venga a nosotros, nos plantea su problema, entreguemos la moción en el ayuntamiento, la PNL, en el gobierno, en el Congreso, perdón, y esperemos que la sociedad se identifique con nosotros. Es imposible porque nos hemos desconectado. De ahí la necesidad de volver a reconectar, que no es otra cosa que volver a las raíces del movimiento de izquierda, con la calle. Y para hacer eso también tenemos que renunciar a cierto complejo que podríamos denominar complejo de la vida de Brian, y es que tenemos a veces más partidos de izquierdas que personas somos. Lo cual es curioso, porque matemáticamente sería imposible. La plurimilitancia está muy bien, pero creo que es más importante entender que el objetivo es cambiar las condiciones materiales de vida de la población, es decir, acabar con la desigualdad, con la pobreza, proporcionar sanidad pública, educación pública a todo ciudadano por el mero hecho de ser un ciudadano. Ese es el objetivo. Y da igual que para hacer esa transformación, esa revolución, la bandera sea de un color, de otro color, la sigla sea de un tipo o sea de otro tipo. Da igual el nombre de la revolución mientras se haga la revolución. Y si no entendemos esto, vamos a estar todo el día peleándonos entre nosotros por ver qué bandera es más bonita. Y la verdad que yo ahí no quiero participar. Lo que quiero participar es una idea, un proyecto mucho más sincero, más de programa, más ideológico y menos litúrgico.